Bueno, metemos de lleno en la columna de seguridad vial, la alta velocidad, el no uso del cinturón de seguridad. Estos dos factores son un cóctel mortal, claramente, a la hora de evaluar o analizar los últimos siniestros de tránsito que se han registrado en el país, con saldos realmente lamentables en cuanto a la cantidad de víctimas. Y por eso es que hoy estamos recibiendo al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, para analizar este tema que además nos dará los consejos necesarios para transitar en forma segura. Profesor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto recibirlo. Buenos días. De mismo modo, los extrañé. Lamentables estas últimas noticias, ¿eh? La verdad, estos últimos 20 días realmente son aquellos que uno no quisiera tener que hablar de, porque son temas recurrentes, como tú decís, el cinturón de seguridad, y donde prácticamente más del 70% de los fallecidos a la 80 en estos últimos 20 días es gente que salió despedida del vehículo por no tener cinturón de seguridad. La noticia es el relevamiento de la policía científica es personas que son despedidas de los vehículos en el momento del siniestro. Exacto, y en algún caso que hemos estudiado, que hemos estado analizando, bueno, esto confirma mucho más aquello de que realmente los conductores o la sociedad en su conjunto, quizás no todos, subestimamos lo que es la seguridad vial. La subestimamos. Subestimamos el manejo, subestimamos el riesgo, ¿verdad? Y entonces nos enfrentamos a una situación en carreteras y en rutas donde uno dice, bueno, pero caramba, pucha, si esto está en la etapa del libro, ¿qué es lo que hago yo? Que asumo un riesgo que a lo mejor, es decir, cuando voy a encarar la carretera y que salgo de paseo, como en estos casos ahora, esta semana que uno tiene que ir distendido, que no hay apuro, es bueno, mido el riesgo, lo valoro, le doy una categorización, ¿es asumible el riesgo que tengo en función de las condiciones que tengo el auto? ¿Es asumible el riesgo para los pasajeros que yo llevo que no se pongan el cinturón de seguridad? ¿Qué me pasa a los que van conmigo, mi familia o mis amigos? O quizás a los demás. Esas respuestas son solamente el conductor que va a la ruta, el que toma la decisión de ponerse frente al volante, no la puedo responder yo. Pero cuando uno se pone frente a un volante, asume un riesgo, sabe que hay una exposición mayor si va a la carretera, ni qué hablar, y que más de una vez que hemos hablado, y también hemos hablado entre nosotros, es decir, la velocidad en la ruta hace que el accidente adquiera una potencialidad que no hiere, mata, porque no vamos a 45 kilómetros por hora, pasas al doble. Y muchas veces enfrentado a situaciones de conflicto, no podemos esperar que el corazón responda. ¿Cuándo manda el corazón? Poco tiene que ver la razón. Y acá es donde nosotros tenemos este tema. ¿Qué pasa por la mente de un individuo cuando asume esos riesgos? ¿Qué pregunta se hace? Creo que no se hace. Y claro, entonces, para nosotros es cuando uno se enfrenta a una situación de conflicto y uno se apoya en la intuición o creer que el instinto lo va a salvar, muchas veces el proceso de asimilar la situación y de tener la respuesta, la intuición no tiene los metros suficientes para darnos la respuesta correcta. No podemos manejar diciendo que he aprendido, que hago las cosas automáticamente. Porque sí, aprendemos a manejar desde la inconsciencia. Después pasamos a un estado consciente. Pero después cuando asumimos la responsabilidad lo hacemos también de una manera inconsciente. Y esto, la verdad que es triste, estamos aumentando una estadística brutal y esto las leyes no lo van a modificar si no apuntamos a una educación, a una materia transversal desde el colegio, en los liceos y también en facultad que sea recurrente. Porque ya hemos visto, no ponerse el cinturón de seguridad sería una discusión ya perimida en este ámbito. Exactamente. ¿Cómo todavía, y sobre todo en carretera, a esas velocidades donde tú decías que la velocidad no hiere, mata, igual se evita el uso del cinturón? Se evita, yo creo que se subestima. Se subestima la capacidad del conductor. Pero los que asumen el riesgo, que se suben como pasajeros, deberían de saber y tomar la decisión por ellos mismos. Si estuvieran preparados, yo sé que lo que hago, voy atrás y pido el cinturón de seguridad. Es decir, yo también tengo un deber ciudadano de, bueno, corregir al error que está cometiendo, que me está aportando. Hay una corrección que empieza con la educación vial desde los niños. Digo esto desde la experiencia personal. Yo tengo un mal hábito. Mis dos hijas, tres años y siete años, viajan en sus respectivas hechitas atrás con los cinturones correspondientes. Yo tengo un mal hábito de que empiezo la marcha sin haberme colocado el cinturón. Es decir, no me lo coloco cuando está el auto detenido aún. Arranco y ahí me lo voy colocando. Es un mal hábito, es verdad. Y mi hija chica tiene tres años. Me marca que no me he colocado el cinturón. Desde atrás me mira y me dice. Esos hábitos tal vez los corrijan las nuevas generaciones, ¿no? Exacto, pero tenemos que apuntar a eso. Lo mismo que cuando tirábamos la cajilla de chicle por la ventanilla. Te decían, papá, eso no va ahí. Entonces fuimos mejorando el tema del medio ambiente. Entonces, estas imágenes, la verdad, que nos producen mucho disgusto, porque uno parece que se hablara por parte de todos aquellos que intervienen en la seguridad vial en el vacío, y ocurren estas cosas que... Y uno mira este caso de la Ruta 9 con la ruta totalmente despejado, ¿no? Sí, sí. Un lugar donde se produce el accidente, totalmente ahí lo vemos despejado y con un vehículo detenido, ¿no? Exactamente. Entonces acá, después, nosotros sí entrar a prejuzgar y determinar responsabilidades, creemos que el cinturón de seguridad fue una de las causas fundamentales para determinar la fatalidad. Además, también trajimos para hoy algunas sugerencias, o sea, algunos picoteos. Los quiero felicitar por la nota de ayer. Seguridad vial estuvo muy buena con Itamuzú, Pablo, un amigo. Muy bien, algunas preguntas que se hicieron fueron muy interesantes. También, y del lunes, que también los vi, bueno, cuando hablaron de aquellos tres minutos, quien pudo contestar correctamente fue la dama. Los tres minutos. Sí. Se quedó delante. Sí, así que ahí se llevó el premio la dama. Absolutamente. Absolutamente. Sabemos que es la más capacitada del grupo. Y les cuento cómo lo aprendí. Casi me multan por estar parada en un lugar que decía no estacionar. Claro. Estaba dentro del vehículo. No estacionar ni detenido. Estaba detenida. Pero es verdad, había superado los tres minutos y me quisieron multar. Y dije, ah, ¿cómo? Me multaron, pero... Pero muy bueno. Bueno, eso muchas veces la multa tiene su efecto de aprendizaje. Señor director, si tenemos algunas imágenes para ir picoteando un poco. Bueno, hemos visto en las rutas esta situación. La bicicleta tapando... La bicicleta tapando la matrícula. Esta es una infracción. ¿Ah, sí? Es una infracción. Yo no puedo tapar la matrícula como también circular sin la matrícula. Pero hasta elementos se venden para condicionar las bicicletas en esa parte tercera. Claro, pero ahora en la próxima imagen del señor director vamos a ver cuál sería lo que nosotros podríamos aconsejar a que se hubiera. Tiene que haber una placa suplementaria que pueda también traer conectado al sistema de luces. Se utiliza también mucho en Europa y en otros países donde puede ser de otras características y se permita colocar esta placa para uno poder identificarla. Plata y luz de freno. Exacto. Se utiliza en el mundo entero. Y esto ya es un aviso para aquellos que les gusta el tema de la importación de cosas o accesorios. Esto es clave. Para mí se debería exigir. Porque muchas veces te pasa o te adelanta en una mala maniobra un individuo que no tiene ni la posibilidad de decir, bueno, con esta matrícula, ¿qué hago? Porque esto es una infracción. En cambio, si nosotros logramos llegar a hacer entender y hay algún decreto, algo que permita una placa supletoria que no sea la original, porque evidentemente nosotros no podemos poner una placa sustituyendo a la original por una de plástico ni de cartón porque eso está fuera de la ley. Bueno, yo creo que esta sería una buena solución para el próximo periodo de vacaciones y de rutas para que la placa, la matrícula del vehículo se pueda ver perfectamente. Y no lo otro que es una infracción que se pasa por alto. También tenemos otra placa por ahí, señor director. Doctor, esto de los vidrios oscuros, en algún accidente de los últimos vemos que se ha despegado el tema del polarizado. El polarizado en el vidrio delantero en muchos países está prohibido. Me parece perfecto porque obstruye totalmente la visión de quien va manejando por detrás o al costado de alguien que tiene los vidrios polarizados. No me permite ver. ¿Hiciste la prueba alguna vez? No se ve nada. ¿De noche? No se ve nada. Te llevas una bicicleta, te llevas una moto puesta al abrir la puerta. Y no digan que se ve porque hemos hecho todas las pruebas. Lo que la normativa explica es hasta humo 23. Esta posibilidad de este tipo de polarizado supera la normativa. No se controla, es de uso común. Bueno, todo el mundo lo está utilizando, pero yo creo que si hablamos de seguridad vial tendríamos que decir que el vidrio delantero no puede ir polarizado. O dejar el polarizado que ya viene de fábrica que va a tratar de eliminar los rayos de sol. Pero tener todo el coche negro. Y el otro día, no estoy muy seguro, pero creo que vi un sprinter con el vidrio delantero, la luneta delantera polarizada. Como estoy en la calle es posible que lo vea y lo vea identificar. Eso sería un acto casi criminal. Fíjese, señor televidente, la diferencia que hay entre no tener ese polarizado y tenerlo. ¿Cómo disminuye el porcentaje de visión que tenemos? Y estamos hablando con una imagen que tiene una luz diurna. Ni hablemos cuando es en la noche. Es decir, que ya no tenemos esa potencialidad. Ese 100% está determinado por una luz de sol. Tenemos otra placa también que nos puede mostrar perfectamente en un vehículo. ¿Cómo se puede apreciar los distintos rangos que tenemos de visibilidad en función del color? Por lo tanto, a nosotros. O se quita el polarizado en el lugar que el espejo nos pueda dar visión, o ya directamente se prohíbe el polarizado en los asientos delanteros. Aunque sean los utilitarios. Ejemplos de esto en el mundo podemos dar de los que quieran. Obviamente que se apunta a la seguridad. Pero acá eso no lo fiscaliza nadie. No, no se fiscaliza hace muchos años. ¿Y está contemplado en la normativa? Sí, obviamente. Humo 23 es el máximo que está permitido. Que permite perfectamente. Que es un rasgo prácticamente que el coche que ya trae de fábrica. Y le podés agregar un poquitito más. Pero hemos visto algunos coches. Claro, si trae de fábrica, los ingenieros evidentemente lo hacen porque no debe ser nocivo para los conductores. Claro, pero no llegan a esta altura. No llegan a este nivel, obviamente. ¿Cuál es el 1.23 en esta franja? ¿Cuál sería? Y sería, empezando de derecha a izquierda, el segundo. El 50%. Igualmente, profesor, le digo, hay un contrasentido en la obligatoriedad de tener las luces cortas encendidas que se supone es para una mejor visualización del vehículo, del propio y de los demás. Y que yo, por ejemplo, en un semáforo tenga al costado uno de estos automóviles que no me permite ver, por ejemplo, si un peatón imprudente se está alargando a cruzar con una roja. Eso a mí me ha sucedido en infinidad de oportunidades. Tenés toda la razón. Hay gente que se tira a cruzar con una roja, vos mirás, instintivamente estás mirando, de este lado no viene nadie y de este lado tengo una muralla negra. O cuando vas circulando con un vehículo adelante, que vos, a través de ese vehículo, ves lo que está pasando adelante. Ves lo que está pasando adelante. Los choques por aproximación, por ejemplo, muchos de ellos podrían evitarse si yo no tuviera un polarizado delante que no me permite ver cuán cerca está yendo del otro, del que va adelante. Totalmente. Y bueno, en el caso de la bicicleta, muchas veces la bicicleta no permite ver la luz de pares, no permite ver la luz amarilla del semáforo y tampoco lo que hay detrás de ese vehículo. Ese es otro ejemplo. En este caso, esta imagen que pusimos acá, y ustedes ayer hablaron de la ciclovía, muy bien, con Pablito. Nosotros vemos dos cosas que habría que puntualizar o habría que empezar a estudiar. Hicimos un recorrido sobre toda la parte que está la ciclovía y encontramos dos elementos que habría que solucionar. El primero, la ciclovía tiene salida por distintos lugares del cantero. Es decir, que en algunos casos, la ciclovía está sobre el lado derecho, la salida de un cantero al otro, y en la próxima cuadra está sobre el lado izquierdo. Eso va a traer aparejado que el conductor no se acostumbre sobre qué lado el ciclista va a cruzar. La otra, casi en la punta de los canteros hay arbustos, hay vegetación. Yo preciso, por lo menos 30 metros antes de la punta del cantero, tener despejada la visión para que el conductor que va a hacer el giro por el cantero pueda divisar si viene un ciclista o no. Tercera sugerencia. Acá, de la misma manera que ayer se habló que algo habría que normalizar con respecto de los semáforos, acá tendríamos que dejar muy claro en todo el país que quien gira pierde la preferencia. En todo sentido. Exactamente. Eso hay que meterse en la cabeza. Y esto hay que hablarlo mucho porque en la avenida, en Belloni, que la ciclovía va por el medio del cantero, tuvimos muchos accidentes porque el ciclista sigue de largo. Boulevard en Millán también nos ha pasado, girando vehículos por Millán, para entrar por Boulevard, para entrar por Millán, y venir el de la ciclovía, cómo viene y accidente. Esto hay que difundirlo y aclararlo muy bien en ese sentido. Quitar, precisamos visibilidad. Y una última imagen, algo que me indignó muchísimo el otro día. Estoy parado en Mercedes y ejido, viene un vehículo de emergencia con toda la sirena, tiene la luz roja y delante de él tiene tres coches. Los dos coches de las puntas se empiezan a mover un poquitito para darle paso al de la emergencia, pero en el medio había una camioneta 4x4 que no tenía posibilidad de hacer movimiento alguno. Ya estaba encima del cruce peatonal por ejido para cruzar Mercedes. La presión que hizo ese conductor de la emergencia para que el de la camioneta se corriera, no hubo un hecho mortal y un accidente brutal, y fui testigo, y no voy a mencionar la empresa absolutamente, pero con el horario que eran las tres y media de la tarde se puede determinar, y si hay cámaras lo pueden hacer. La presión que le puso, que le imprimió al de la camioneta 4x4 lo hizo casi entrar a Mercedes y pasa un vehículo de transporte colectivo, de pasajeros, que si el de la camioneta se asusta y mete un poco más la trompa, ese vehículo se lo lleva hasta Vázquez, arrastrado. Por lo tanto, yo miraba la cara al conductor de la emergencia. La mano, la actitud que tenía, no solamente la sirena, sino que tocaba las otras bocinas auxiliares para meter más presión como hace a lo mejor la policía. Debemos de saber que podemos tener preferencia, pero no podemos hacer abuso de la preferencia, y menos presionar a un individuo que no se puede mover cuando la otra transversal tiene el paso a su favor. ¿Tiene preferencia? Sí, pero hay una situación de seguridad. Quien viene por Mercedes, ese vehículo de transporte colectivo, no tenía la menor idea de que había un vehículo de emergencia que quería presionar. Y lo tengo que mencionar porque fue una indignación brutal. Estuvimos a un paso de que ocurriera. ¿Qué pasa si el que maneja la camioneta que tenía adelante esta emergencia es un chico que recién aprende a manejar, a conducir? ¿Qué pasa si es un individuo que no la tiene clara y adelanta y cruza con roja porque está presionado por una sirena? Tienen preferencia, pero esos abusos no se pueden dar. Por último, para terminar, quiero mandar un saludo a Policía Caminera, que el día viernes no pude estar en el 64 aniversario. Mandarle al director Pablo Acosta las disculpas que no pude estar, pero le mando un gran saludo a todo el equipo por ahí. Muchísimas gracias, Arturo. El profesor Arturo Borges con nosotros en el cierre de esta columna. Decirle que hay una información para compartir con todos ustedes. Con la imagen le voy diciendo que Fundación MAFRE está poniendo a disposición de toda la sociedad y de forma gratuita un curso online que viene impartiendo desde el año pasado en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El curso se va a dictar desde el 9 de octubre y hasta el 22 de noviembre se trata de informar y de formar sobre aquellos aspectos más relevantes relativos a la seguridad de los niños pasajeros de automóviles y furgonetas, de modo que las personas que finalicen con éxito el curso sean capaces de transmitir ese conocimiento a padres, madres y tutores sobre tipos de sillas de auto, la normativa aplicable, los tipos de instalación de sillas de auto, la importancia de la seguridad para el recién nacido, los servicios importantes en seguridad infantil en el automóvil. La información la tienen sobre el curso en la página web que tienen allí impresa en el Zócalo. Cerramos por aquí entonces nuestra columna de seguridad vial.